En esencia, la seudama seket, la merienda de interrupción, es una comida simple y solemne destinada a preparar a uno para el ayuno de Tisha B'Av. Refleja la naturaleza de duelo del día, evitando los alimentos ricos y enfatizando la alimentación sencilla. La comida antes del ayuno debe incluir solo un plato cocinado. Los alimentos asados se consideran cocinados. Los productos lácteos pasteurizados también se consideran cocinados. La sopa de verduras cuenta como un plato incluso si contiene varias verduras diferentes. Huevos cocinados de diferentes maneras se consideran platos diferentes. Las ensaladas, aunque sean crudas, se deben evitar. Los productos horneados no se consideran platos cocinados, pero deben comerse solo por sustento, no por placer. Las sodas y otras bebidas por placer se desaconsejan. La carne, el vino y el pescado generalmente se evitan durante los nueve días previos a Tisha B'Av, incluido la seudama seket, especialmente para Ashkenazim. El atún y las sardinas enlatadas son excepciones, ya que no se consideran dignas de la mesa de un rey. Huevos duros a menudo son utilizados como el único plato cocinado, debido a su asociación con el duelo. La comida ideal es pan seco con sal y agua. Sin embargo, es esencial comer lo suficiente para soportar el ayuno. Algunas costumbres incluyen sumergir el último bocado en cenizas y declararlo la comida de Tisha B'Av. El pan es un componente crucial de esta comida. Tradicionalmente, la gente se siente en el suelo durante esta comida para expresar humildad. Siempre y cuando no tengas la intención y digas que ya no vas a comer nada más después de esta comida, puedes seguir comiendo hasta la puesta del sol. Pero hay quien dice que es mejor indicar con tu voz que vas a seguir comiendo. Tres personas no deben de comer juntas para evitar la obligación de recitar un zimun. Y si comieron tres personas juntas, aún así no se puede decir zimun. Si kaiti shabeav en shabbat o en domingo, esta comida no se practica. Incluso que seas una persona que no ayuna, debes seguir las costumbres de seudama seket. No decimos Tachnun en Minjah de Erech Tisha B'Av. No decimos Tachnun en Minjah de Erech Tisha B'Av.